Hola a todos, hoy quería mostrarles algunas de las actividades estilo Montessori que hemos estado haciendo esta semana Mis hijos tienen, el mayor tiene 6 años, mi niña tiene casi 5 y la más pequeña tiene 2 años y medio Estas actividades, algunas van a ser un poco fáciles para mis hijos mayores Pero está bien porque es nuestra primera semana haciendo ese tipo de actividades Y quería que primero empezaran a trabajar con el concepto de agarrar una bandeja o una canasta Llevarla a su lugar en el que van a trabajar, terminar la actividad y cuando terminen regresar todo como estaba Y traer la canasta a su lugar otra vez No hemos estado haciendo todavía mucha escuela, entonces nosotros hacemos escuela en casa Entonces no va a estar todas las materias, digamos, en estas repisas A lo mejor después agregó más actividades de acuerdo a las materias que vayamos a estar haciendo Y bueno, vamos a empezar aquí abajo Con la primera actividad tengo esta bandejita y estas pinzitas Aquí están los números del 1 al 5 y por la parte de atrás están el 6 al 10 Y en este vasito tengo cubitos Entonces lo que tienen que hacer es agarrar las pinzitas Y empezar a poner los cubitos con las pinzitas En cada uno de los cuadritos aquí marcados y contar Entonces que vayan relacionando el 1 con la cantidad Y aquí están el 1 en nombre en inglés Esto pues ya es muy fácil para mis niños mayores Pero por ejemplo, mi niña de casi 5 años Lo único que hizo cuando agarró esta bandejita fue pasar los cubitos de un lado a otro Y eso está bien por mí No tiene que ser exactamente que hagan las actividades como están aquí Y ya que estamos hablando de contar Tengo aquí esta alcancía Y tengo estas moneditas de un centavo Estas moneditas son de Estados Unidos Y mis hijos mayores han estado aprendiendo a contar monedas Y me pareció bien practicar Las monedas acá en Estados Unidos tienen un nombre Este es un penny Entonces que tienen que relacionar El penny vale un centavo Y estén contando 1, 2, 3 Y después pueden practicar Contar de 5 en 5 con las monedas de 5 centavos De 10 en 10 con las monedas de 10 centavos Y bueno, ahí está esa idea Aquí tengo letras escritas aquí Y tienen que separar las letras en donde vayan Y aquí tengo puras vocales Tengo estas que son imantadas Y tengo estas tarjetitas Que recorté Ya no las estaba usando Y las recorté para usarlas aquí en esta actividad Y son puras vocales y la Y Porque en un material que mi hijo estaba aprendiendo Se aprendió que las vocales son A, I, O, U Y algunas veces la Y también Porque la Y hace el sonido de vocales en algunas ocasiones Aquí abajo Tengo un rompecabezas Este libro Se lo regaló mi suegra a los niños Y tiene historias bíblicas Y también para que armen un rompecabezas aquí Entonces Yo saqué los rompecabezas Y los puse en bolsitas Para que no se vayan a perder Y elegí un rompecabezas Lo puse en esta canastita Y para que armen un rompecabezas de ahí Aquí más arriba Perdónenme por la luz Está muy Muy claro Y está muy nublado Aquí nada más tengo los libros Que están leyendo para escuela Este es el de mi hijo mayor Abajo está el de mi niña Cada vez que leen una lección Tienen que pintar un libro Y una estrellita De calcomanías Y se ganan un premio Cuando llenen toda esa hoja También aquí están las tarjetitas Con mis hijas hago tarjetitas La más chiquita es simplemente Porque ella también quiere hacerlo Pero no porque Estoy trabajando En esto Precisamente Esta es la canastita La que más éxito ha tenido Nada más son frijoles Y aquí hay algunos insectos De juguetes Y lo que tienen que hacer Es meter las manitas Y buscar todos los insectos Que están escondidos aquí Con esta duraron El otro día Bastante tiempo jugando Y ya que tengo ahí Insectos Se me ocurrió Traer libros De la biblioteca Bueno este es mío Acerca de insectos Por si quieren leer Acerca de ellos Aquí los tenemos a la mano Este se supone Que es fácil Para que lo puedan leer Es nivel 1 Y luego aquí está este Del Dr. Seuss Y luego tengo otros Este está muy bonito Tiene imágenes Muy reales De los insectos Y por último Aquí hay otro Y tiene un poquito También de información De los De algunos insectos En esta canastita De enseguida Tengo libros Por ejemplo Lo que tenemos aquí abajo Es lo que tienen que leer Para su lección Pero acá es para que elijan Lo que ellos quieran leer Nada más por gusto Para mi niña Elijo libros Que tienen este Nivel 1 Para que ella pueda leerlos Y para mi hijo Estoy eligiendo Libros de nivel 4 Y le pongo aquí Opciones para que lo lean Si mi hijo Quiere leer uno De nivel 1 Está bien Si mi hija Quiere leer uno De nivel 4 Está bien Nada más Esta es la canasta Para que elijan El libro que quieran leer Y ya por último Tengo esta canastita Con este monito Este se lo regaló Mi mamá A mi niña Más chiquita Hace unos meses Y lo que tienen que hacer Con este monito Es ponerle la ropa Vestirlo Entonces aquí tiene su Camisa Y luego tiene su Oberon Y aquí tienen que Abrochar este Tienen que cerrar El zipper Y tienen que poner Los botones Abrochar los botones Y por último Ponerle los zapatitos Y amarrarle Las cintas Bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!